¡Qué maravilla! ¿Quién lo dice? Esto fue publicado en la revista Astrobiology, en donde los científicos concluyeron que también pudo haber existido otro chance de vida hace como 3.500 millones de años durante una actividad volcánica anormal en la Luna. La existencia de agua en la Luna es un indicador directo de la posibilidad de vida. Foto, la unión. El punto es que durante ambos períodos, dijo el astrobiólogo Dirk Schulze-Makuch, la Luna arrojó grandes cantidades de gases volátiles sobrecalentados, como vapor de agua. ¿Y por qué tanto escándalo por el vapor? Bueno, porque esto pudo haber formado charcos de agua y una atmósfera suficientemente densa, y ¡boom!, que aparece la vida. Si agua líquida y una atmósfera significativa estuvieron presentes en la Luna temprana durante largos períodos de tiempo, creemos que la superficie lunar había sido al menos transitoriamente habitable. Agua, el origen de todo el trabajo de Schulze-Makuch e Ian Crawford se basa en resultados de misiones espaciales en las que se descubrió que el suelo de la Luna no es tan seco como parece. Además, entre 2009 y 2010, un equipo internacional de científicos descubrió nada más y nada menos que cientos de millones de toneladas de hielo. Hielo en la Luna Aunque parezca increíble, también hay evidencia de una gran cantidad de agua en el manto lunar, cuestiones que hacen muy factible la existencia de entes vivos en el satélite. La NASA encontró pasadizos subterráneos con hielo en la Luna. Foto, Infobae Pero, ¿se ha encontrado algo o son puras especulaciones? Tranquilos, porque si ha habido algo, la evidencia más prematura de vida en la Tierra proviene de cianobacterias fosilizadas que tienen entre 3.500 y 3.800 millones de años. Algo así como nuestros abuelos, pero en bacterias, es posible que meteoritos que contenían organismos simples como las cianobacterias fueran expulsados de la superficie de la Tierra y llegaran a la Luna, dijeron los científicos, pero esto es sólo un paso más para descubrir nuestro origen y lugar en este universo, pues los expertos aseguran que aunque prometedora, esta línea de investigación necesita una misión espacial para obtener muestras de depósitos del período de mayor actividad volcánica en la Luna a ver si contienen agua u otros posibles marcadores de vida. Podría interesarte, la próxima superluna roja también será el eclipse más largo del siglo Sam Alvarado. ¡Gracias!